Música Música Les gays rentreront chez eux A Fretilim é uma frente ampla Que reúne todos os nacionalistas, anticolonialistas Que, portanto, têm por objetivo principal libertar o nosso povo Portanto, como disse, é uma frente ampla A maneira que neste momento, nesta fase, nós temos que A nossa preocupação é unificar o povo Porque o colonialismo, um dos pontos principais do colonialismo É o divisionismo E, portanto, para destruirmos o divisionismo Nós tivemos necessidade de constituir Lançar à frente E, portanto, como o mozão Viva! Viva! Viva o favorito de Amor! Viva! Viva! Viva elitérilien! Viva! Viva! Viva a fortes amores doitérilien! Viva! Viva! Viva o clareiro! Viva! Viva o país que é feito! Viva! Viva o Brasil de Moscou! Viva! Viva o Fretilim! Viva! Viva! Viva o Brasil de Moscou! La primera respuesta fue que la Australia no enviaría fuerzas aquí. Su secretario general es el señor José Ramos Horta. Bueno, ya estamos utilizados por la prensa de Antara y el presidente de la prensa indonesa de que somos comunistas. Siempre nos llamen comunistas, pero nunca nos llamen a libertadores, como nacionalistas, como patriotes Timoríseos que quieren liberar nuestra gente de la colonia, de la opresión y de la explotación. Somos nacionalistas. Fretlín, fue el gobierno Timoríseo. 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 ¿Qué piensas es el problema de la prensa? En este momento, el problema de la prensa es la comida y la clothes. Y es para las personas maltratadas en los pobres. знаешь, a gastar de los bosques. Sí, en las áreas como Mabisi y mi own village Turiskaya, La Clover, Ibanina Mera, Vickisa, en todas estas áreas, muchos de ellos están en la comida. ¿Puedo preguntar el gobierno de Australia por el help? ¿Puedo preguntar el Consejo de la Red Cross, la Nación de la Red Cross, para la producción de comida y la clothes? Pero hasta ahora no tengo ninguna respuesta. Pero espero que la gente, la organización de los Estados Unidos, y incluso el gobierno de Australia y otros países, nos dará una ayuda humanitaria. ¿Cuánto tiempo te crees que necesitas la comida extra para? Yo creo que hasta el próximo agro, o tal vez el agro del año, en 1975, porque este año es el tiempo para preparar las plantas para las plantas, todavía está operando. Y ahora las personas están listos para luchar, así que no podemos preparar las plantas para hacer nuestras plantas. Gracias. 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 No. No.